Cristo está buscando obreros hoy Cristo está buscando obreros hoy Los busca por aquí Los busca por allá Que lleven su verdad Que lleven su verdad Cristo está buscando obreros hoy Cristo está buscando obreros hoy Él dice quién irá El tiempo es corto ya La tierra pasará La tierra pasará Cristo por ti yo iré Cristo por ti yo iré Yo les predicaré 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 Yo le predicaré Yo les predicaré Y yo le voy a意故 Tasare Yo les predicaré Yo les predicaré Dios, que Dios Steel La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días